Música 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 Où es tu? Por sobre que aceleron! Aí possoけて事 aqui Música MТ Mmb Md a Move No, no, no. ¿Puedes de salir, en el medio? ¿Cómo te dejas? ¿Cómo hace mami? ¿Estás mi amigo? ¿Puedes de salir a tu camino? ¿Qué? ¿Qué pero tiene $5,000 euros por lo otro? ¿No te dijes? ¿ Mami los restos tranquilos? ¿Cómo? ¿Cómo vas a chistir? ¿Ya mami los postos de la gente? ¿Qué es 5,000 euros? ¿Sí? ¿Ya te va a pasar mami? ¿Te va a pasar mami? ¿Es más que todo se depositó? ¿Vas a pagar $5,000 euros? ¿No? ¿Vas a pagar $5,000 euros para dormir? ¿Quieres ver que el ay tú, este $5,000 euros? ¿Mami, perdón, calme-tú? No lo ha en tu y la boca. No, no soñé lo que no hice. No, no quiera. No lo rejúme, no va. No va de dormir. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Mausos! ¿Ceo hay algo? En todo caso, una reunión en la sala. ¿Ceo hay algo que sale la, así que no? ¡Pueno, no me la vejtá la pintura! ¡Pueno, no me la vejtá la pintura! ¡Cuál es el sol, la Medulles! ¡Se vejá el sol! ¡Me la vejá. ¡Puaien! ¡Aquí está! ¡Same! 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 ¡Bombis Mabel Aira Plano! ¡Vamos! 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 ¡Bombis Mabel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¿Qué es eso mami? ¡Mamá! ¡Me me dérasezlos! ¡No me déránjoulos! ¡Mamá! ¡Te desfes, ¡je sois cake! ¡Mamá son automatique! ¡irsin a la calle! ¡Ni mami! ¡Vamos, me moque la chame! Maman, va a ser tu chambre. Va a dormir. Ok maman. Bonne nuit maman. Bonne nuit. Vamos a ir a la luterna? ¿Pues no? Salud. 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 Salud, non? Il donne, il a pu ça. Il est fini la mousse. Il est fini la mousse. Il tue les salud. Comment vous aimez le bavardage? C'est pour l'après qu'ils ont fait la pierre. C'est deux maisons de pierre. Qu'est-ce qu'ils ont de pierre? 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 Qu'est-ce qu'ils ont de pierre madame? Qu'est-ce qu'ils ont de pierre madame? Oui, Maman, comment on a à prier non? On a à prier. La prière collective est bien. On a déjà à l'église. J'ai à l'église. Tu ne te manges pas. C'est venu de mourir. J'ai à l'église. Mais nous, je te Nico t'a à l'église. Qu'est-ce qu'on mange? Quand il y a 2 à 3 personnes, Dieu est parmi nous. La prière en grouper est plus bien que la prière visuelle. Passez. Tu ne fais quoi? Ne fais quoi? Tu n'as pas qu'on a de toi. Avre la prière. Hé hé! Tu connais la personne. Tu me vois. Tu prends le téléphone? Il confie que c'est déjà. Tu as la vérité, tu as préféré. Ça fait mal. ¡Suscríbete al canal! 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 a 2 horas me demanda de louer el Señor venez de louer el Señor venez de louer el Señor a 19 horas todos saben que nos pries todos quieren hacer charme o es yo que digo las leyes a 19 horas todos les pries es que hay 60 grados se pone en el chino 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 no se pone en el chino se pone en el chino voy a hacer esto ya está en el hotel ya está y es rico tiene cuidado se pone en el chino se pone en el chino te llaman tenas te llaman ¡Suscríbete al canal! ¡Migui! ¡Va! ¡Tu dis lo que? ¡Tu dis lo que? ¡Tengo que hacer una tensión! ¡No me hagan por la noche! ¡No me hagan por la noche! ¡No me hagan por la noche!